Bien, Área 6. ¡Apienso que terminamos! ¡Estamos en tu renta! ¡Venga en una caja! ¡Vamos a hacer, General! ¡Vamos a regresar, General Chito! ¡Me encanta esta misión! ¡Vamos aquí! ¡No hay problemas! ¡Mira, es un caiman! ¿Saben qué es lo bueno de estar aquí? ¡Que los nombres clave son... ¡Así es! Se acabó el juego, tío. ¡Te jodiste, puta! ¡Estamos entrando al espacio de ir menos! ¡Cucha tu madre! ¡Estoy alerta, pana! ¡Soy puto! ¡Hay minas! ¡Cuidado! ¡No solamente, no olviden las excepciones! ¡Traten de derribar a esas cosas, si pueden! ¡Apienso que no se muera de ir menos! ¡Está bien! ¡Alguna poco! ¡No! ¡Suscríbete y déjame dispararte! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Déanle a las navitas esas que lanzan los fusiles a través! ¡Incomiendo misiles enemigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Pero señor! ¡Están en mi! ¡Estoy preparado! ¿Qué te hace mucho tiempo, boss? Ya, 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 ya. Ahora no te maten. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Cómo estás? ¡Andre! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, ya, ya! Que digas. ¡Egánate por todo! ¡Ah! ¡Egánate por todo! ¡Ah! ¡Egánate por todo! ¡Egánate por todo! ¡Ah! ¡Me han rompido por la primera línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arito! 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 ¡Oh, my God! ¡Una estrella! ¡Uy! ¡Arito! ¡Puta madre! ¡La última línea ha sido libre! Ahí está. ¡Dank! ¡Demplea a la... ¡Uff! ¡Dank es damn! ¡Sácala ahora! Y bueno, Sleepy se murió, así que no dice nada. Ya estábamos tan cerca. No importa, Sleepy es un pendejo y se murió. No las rojas, solamente no las rojas. Listo. ¡Sí! ¡Está funcionando! No, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Shit! ¡Ay, mi marito! ¡No lo agarré! ¡Qué pendejo! ¡Marito! ¡Gracias! ¡Come on! Adiós, tulas. Adiós, tulas. Adiós, tulas. Ah, no sé si lo estoy ganando. ¿Por qué? ¡Bemmy no está! Sleepy no está. ¡Suscríbete a los tentacos para abrir la puerta! ¿Qué debería ser? ¡Garitos! Los centáculos. Se quedan viendo ahí. ¡Me esquive esa puta madre! ¡Eeeeh! ¡Aaah! Ahora estoy en la esquina de arriba, si no es... No está. ¿Lo diste, puto? ¿Lo diste? ¡Destruy todas las bols de energía! ¡Los tiros están en la puerta! ¡Los tiros están en la puerta! ¡No! ¡B ¡ South bed! ¡Puro pinche pluma! ¡Vamos a chingarcirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver qué dicen ahora putos! ¡A ver qué dicen ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta misión es especial? A ver por qué. No seas demasiado cacado, Sokoc. ¡Vamos ver cómo se hagan en los nuevos naves! ¡Tienes que hacer más naves! ¡Ni siquiera los pinche equipos están aquí! ¡Tienes que hacer más naves! ¡Ni siquiera los pinche equipos están aquí! ¡Tienes que asegurarte de nunca serás András! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué me está tomando tanto? ¡Qué puta madre! ¡Ah, no! ¡Érete, pigma! ¡Oh, shit! ¡No sé! Me daré por vencido hasta ver los tantos muertos. Sí, sí puedo ganar. Esto se trata del juego de ganarles. Si no, esta vía vale madres. ¡No, puta mujer! ¿Qué viene siguiendo? ¡Stalker! Bien, 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 bien. No está nada mal. No está que tenga más naves. ¡Muera, mixto destino! ¡Muera, Eli! ¡Muera, Eli! Sí, donde está tonto. No está nada mal. Pero soy mejor. ¡Muera, Eli! ¡Muera, Eli! ¡Muera, Eli! ¡Gracias! ¡Espáltame, por favor! ¡Ah! 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 no me sale el pincho sin result, no los puedo cazar no pueden ganar, es que le esta a hacer por ganas hay alguien que me sigan, me sigan, me sigan ok, estoy en problemas ay, donde sale, por que? ay, suplais, 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 donde estan los suplais, donde estan los suplais, donde estan los suplais ahora si, acelera pendejo eso, se enchicaron, bien, se enchicaron, no todos no, no no, pinches navecitas, no ay, es como mas tu dolor, es esto, madre ay, es esta ay ah, es esta duro, a ver lo que esto lo da ahí que no ha pasado sabe, esto es tu cuenta no hay algo malvado aunque es mas Colonial también tiene muchas bolitas en la casa ¿este? si ahora nos va a dar el hipnot quente Hay uno más que ir No más, no más, no más No más, no más, no más Voy a cazar No vas a valer verga No vas a valer verga ¡Hombre! Es hora de ir a cazar a ese desgraciado Desde aquí me voy de Azolapa Echenme la mano ahí ¡Hora de matar a alguien!